de mi catamarán con energía solar. Estamos, ahora es un motor eléctrico. David, he encontrado un motor. Si echas un vistazo a esto, hace una semana sufrí la humillación de perder una carrera de kayak con Susie. El motor que ella tenía era de una compañía llamada Torpedo y tenía un caballo de potencia. Sé que ellos tienen motores más potentes, así que iré con ellos. La idea de mi sistema de propulsión hombre catamarán también surgió de algunas pruebas anteriores cuando le mostré a Bob un video del Power Surf FX, una tabla de surf propulsada por un motor impulsor que alcanza una velocidad de 40 kilómetros por hora. ¡Increíble! ¿Crees que si consigo uno de estos se puede incorporar el motor en el hombre catamarán? Sí, definitivamente podríamos ponerlo en él. Me encanta tu confianza, Bobby. Mientras tanto, mi equipo avanzaba rápidamente. Habíamos empernado nuestros dos cascos con soportes de aluminio. Y visitamos a los soldadores para soldar el marco de acero del bote. Genial. Bueno, esta armazón es donde yo iré. Estaré sentado de esta manera. Mis paneles solares estarán a los costados y volarán como alas. Sí, al ajustarles acondicionadores motorizados a cada uno de los paneles, habíamos diseñado un conjunto impresionante de alas. Probando posición despejada. Se movió para absorber todos los rayos del sol. ¡Genial! ¿Pero terminaba allí? ¡El motor está aquí! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se ve precioso! ¡Era lo mejor de lo mejor! ¡Gruñido! Un motor de primera categoría de 10 caballos de potencia eléctrica de hélice. Para proporcionar los 48 voltios para el motor, tengo dos baterías de 24 voltios que estarán conectadas en serie. Estas se cargarán con los paneles solares, pero como no puedo confiar en el clima británico, tendré que dejarlas cargando al menos un par de días. De regreso en Norco, el hombre catamarán estaba empezando a tomar forma. Habíamos moldeado nuestros dos cascos de catamarán de fibra de vidrio templada. ¡Mira esto! ¡Es hermoso! ¡Es como un bombardero stealth! ¿No es cierto? ¡Hermoso! Y para darle a mi barco una apariencia única de superhéroe, moldeamos una base con forma de torso. ¡Es genial! ¿Es muy tarde para pedirte que estos sean un poco más grandes? Los utilizamos para unir a la perfección los agujeros. Los efectos Power Surfer finalmente llegaron. ¡Mira! ¡Allí está el motor! Ocupamos una gran sierra. Aislamos el módulo del motor impulsor en la parte posterior. Y luego sustrajimos los cables del acelerador y la dirección del motor. Y los colocamos en la parte delantera de los cascos de mi hombre catamarán. Apuesto a que nunca pensaste en construir algo como esto. Nunca. Es un gran proyecto. ¿No es así? Interesante. ¡Genial! Mi sueño loco rápidamente se convertía en una realidad gloriosa. Y al haber llenado los huecos con espuma para flotabilidad adicional y aplicado una capa final de fibra de vidrio, mi hermosa creación estaba lista para recibir una mano de pintura negra brillante que haría que el batimóvil se sintiera orgulloso. Creo que el hombre catamarán está listo para la carrera. Estoy listo para la guerra. Pero la historia no termina ahí. Bueno, al menos no para mí. Porque el día antes de la carrera recibí una noticia desastrosa. Bob y su equipo habían tomado al hombre catamarán para probarlo. E increíblemente chupó una piedra y el impulsor del motor se rompió y se arruinó por completo. ¡No lo podía creer! La carrera era en tan solo 24 horas y no tenía ningún bote. Mis esperanzas de competir, ya no se diga de ganar, se desmoronaron. ¡Rayos! ¡Sí! ¡No! ¡Quise decir no! ¡No podemos dejarlo así! ¿Qué hiciste? ¡Explotaste tu bote! La piedra destrozó mi modelo, mi impulsor. ¿Qué sucedió después? No puedo decírtelo. Tienes que esperar para ver igual que todo el mundo. No, debo saberlo ahora. ¡No! Debes esperar como todo el mundo. ¿Podrá Jason rescatar su artefacto a tiempo para la carrera o competiré solo en mi bote de energía solar? Se parece un poco a un dispositivo de lucha en forma de jaula. ¡Sí! ¿Podré obtener mi gran obra de fibra de vidrio de vuelta en el agua? Manténgase en sintonía. A continuación les daré algunos consejos que podrían ahorrarles un poco de dinero. Les hablaré de cómo salvar sus artilugios si se mojan. A menos que hayan sido diseñados para ser resistentes al agua, la mayoría de los dispositivos dejan de funcionar después de haber sido sumergidos. Pero si navegan por internet, encontrarán toda una serie de métodos para secarlos y todos aseguran que hacen el trabajo bien. ¿Pero realmente pueden salvar tu aparato después de un encuentro acuático? Y si es así, ¿cuál de los métodos funciona mejor? Para descubrirlo, he estado realizando algunas pruebas. Casi se puede garantizar que en algún momento en la vida de su aparato tendrá un encuentro desagradable con el agua. Las cinco causas principales de daños por agua son por dejarlos caer al inodoro, lavarlos en la lavadora, atraparlos en el fregadero, caídos en el mar y sumergidos en una bebida. Pero sorprendentemente, casi ningún teléfono se daña por el nado sincronizado hasta ahora. Le di al equipo de natación cuatro teléfonos móviles idénticos de prepago, todos en pleno funcionamiento y encendidos. La rutina debajo del agua duró cinco minutos, más que suficiente tiempo para darles a los teléfonos un buen remojón. ¡Genial! Eso fue absolutamente fantástico. De mi parte tienen un puntaje de 10 en una escala de 10 y los teléfonos están completamente empapados. ¡Excelente! Quería ver si había una manera de secar un teléfono saturado de agua, así que decidí probar cuatro métodos muy recomendables para rescatarlos. Y todos ellos comenzaban exactamente con el mismo consejo. Ahora, lo primero que tienen que hacer es quitar la batería para cortar la energía. También pueden extraer la tarjeta SIM y cualquier tarjeta SD que tenga adentro, en un intento por salvar sus datos también. Era el momento de poner mis métodos para la prueba. Este consejo puede parecer extraño, ya que consiste en colocar el teléfono mojado en la nevera. El aire frío tiene menos humedad que el aire caliente, así que el aire frío del refrigerador debería extraer las pequeñas gotas de agua del teléfono. Sin embargo, si el teléfono se pone demasiado frío, chupará la humedad del aire cuando se saca de la nevera y formará condensación en el interior del teléfono, lo cual empeorará las cosas. Así que la idea es que deben sacar el teléfono cada media hora y dejarlo fuera diez minutos antes de volver a meterlo. Hice esto durante seis horas y volví a ver cómo había resultado. ¡Ay, no! ¡Nada en absoluto! ¡Qué decepción! Esperemos que tenga mejor suerte con el siguiente método. Mi siguiente consejo puede ser útil si han sumergido el teléfono en casa y tienen un poco de arroz sin cocinar a la mano. Tome el teléfono incluyendo la batería y colócalos en un recipiente lleno de arroz a la mitad. Yo usé arroz de grano corto ya que es más absorbente que el grano largo. Luego llene el resto del contenedor y déjelo allí durante doce horas. En teoría, el arroz seco absorberá la humedad del teléfono. Deje el arroz durante la noche para darle tiempo que absorbiera el agua. ¿Funcionaría esta técnica? No hay signos de vida en absoluto. Solo un ruido inútil. ¡Esto realmente no funciona! Para el tercer método, recurrí a la potencia de succión con la ayuda de una aspiradora. Voy a utilizar el accesorio de boquilla para intentar succionar el agua del teléfono. ¡Aquí vamos! Seguí así durante veinte minutos, pasando la aspiradora en cada parte de la caja del teléfono, en un esfuerzo para sacar toda el agua. ¡Tenemos luces! ¡Algo sucede! ¡No, no, 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 no! Por un momento pensé que habíamos tenido un éxito, ¡pero no! Así que me volqué a uno de los favoritos más antiguos. El método de lámpara de mesa. Coloquen las partes debajo de una lámpara y déjenlas allí durante doce horas. Asegúrense que el foco esté a una distancia aproximada de 50 centímetros del teléfono para que no se derrita. Todas las bombillas de luz generan calor, aparte de la luz. Así que esto debería ser una buena forma delicada para evaporar la humedad de sus teléfonos. Como el método de arroz que había dejado durante la noche y regresé a revisar al día siguiente. Nada sucede en absoluto. No hay luces, ni sonido, ni nada. ¡Reprobado! ¡Otro fracaso! Y eso que el método de la lámpara de mesa había funcionado para mí en el pasado, pero aún no tenía nada. Cuatro teléfonos, cuatro métodos, cuatro desastres. No son resultados muy alentadores si tienes un teléfono mojado. Pero con el verdadero estilo del Gadget Show, no dejé que el fracaso me detuviera. Conseguí cuatro nuevos teléfonos y los sumergí, pero solo durante un minuto esta vez. Hice las pruebas de nuevo. Ayudaría a salvar mis teléfonos el hecho que los agregue.